Música Música Dale guasta ¡Aquí por donde entro? ¡Aquí por donde entro we! ¡Suscríbete al canal! No se me olvida la vuelta que hay en tu cancha, sale a buscarte, los de arriba no se plantan. ¡Oh, su padre ya llegó! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Oh, su padre ya llegó! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! ¡Dale, Querétaro! Tanto sin importar que no seas campeón, porque es tanta la locura que el otro boca esta camiseta, que casi sin darnos cuenta le dimos el corazón, dejamos todo de lado para seguirte con alegría. Oh Querétaro, oh Querétaro, señores yo soy de gallos, orgullo de mi ciudad, vengo con la resistencia delools a la perfunar, recuerdo que de pequeño lo que el barrio me enseñó, va a seguir a gallos, algo sin importar que no seas campeón, ganaba toda la vida, gallos, granos la pasión, se lo leo, se me parte en görsión. Oh Querétaro, a bisa de bagels en urnambara, como esa gente del equipos de Guanajuato, cuyo en el fondo los putitos son hermanos porque él sabe que su padre es queretano al serallense le robé la bicicleta en Salamanca todavía tengo los capos por mi capo traje el recuerdo de fresero la vieta piedra es como un cobal de ranchero el peor de todos es el puto falsa verde que con la gente de gallos nunca fue frente no se me olvida la vuelta que hay en mi cancha sale a buscarte los de arriba no se plantan oh, su padre ya llegó, dale queretano, dale queretano oh, su padre ya llegó, dale queretano, dale queretano vamos a揀 azules vamos a ganar Porque esta hinchada hoy quiere festejar ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, vamos, presidencia! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Ya lo saben los tuneros, a qué creó Esa barra, por favor, es capaz de lo peor En la calle, en la tribuna, gritarbo yo Jueguen con el corazón ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé!